Venezuela se ubica entre las 10 principales naciones solicitantes de asilo en Estados Unidos. Cada mes se presentan más de mil solicitudes según la Oficina de Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Por esta razón, miembros del Congreso están presionando al presidente Trump para que extienda los beneficios migratorios a los venezolanos que huyen de su país por las duras condiciones que enfrentan bajo el régimen de Nicolás Maduro. En Washington, Diana Castañeda atiende la información. Adelante, Diana. Hola, buenas tardes. Y es precisamente esta amplia solicitud por parte de los venezolanos de asilo político de refugio aquí en los Estados Unidos lo que llevó a que 20 legisladores demócratas decidieran enviar esta carta al Departamento de Seguridad Nacional solicitando el TPS, este estatus de protección temporal para los venezolanos. Fue creado en el Congreso en 1990 y se establece para aquellas naciones que están viviendo circunstancias extraordinarias, un conflicto armado interno o que han pasado por un desastre natural. Los legisladores sostienen que las circunstancias de Venezuela son extraordinarias porque hay una dictadura en curso en donde los venezolanos no tienen acceso a alimentación, a medicamentos y que por esta razón deberían otorgarles este tipo de beneficio. Y es que hay una diferencia entre la posición de la administración anterior y la posición del presidente Donald Trump quien claramente ha dicho que hay una dictadura en Venezuela y que Nicolás Maduro es un dictador. Hemos visto personas que han dejado el país, especialmente de Venezuela, en donde existen cosas que son realmente difíciles de explicar. Ahora, esto nos permite entender este tipo de casos donde eventualmente podemos ver por qué vuelven a casa. Así que tenemos dos cosas importantes sobre esto. En primer lugar, hay personas que vienen de Venezuela en las cuales intentamos realizar algún tipo de protección para este tipo de ciudadanos. La carta está encabezada por el senador por Florida, demócrata Bill Nelson, y también firman, entre otros, Dorvin y el senador Menendez. En la información que por el momento se registra desde Washington, vuelvo a nuestro centro internacional de noticias.